Con este trabajo político que uno hace, deja a la familia, a los hijos, y después de ahí, ¿qué va a pasar con mis hijas? ¿Qué va a pasar con mi hija que está en la casa, atemorizada? Para mí es una humillación, es una difamación, es una insidia. Hoy, no como ministra, como madre de familia, exigiendo mis derechos voy a iniciar el oficio.